¡Hey Platinoops! ¿Qué fue? ¿Cómo van con el nuevo set? El Festival de las Bestias es la fiesta que estábamos esperando en 21. Aunque trajo a uno que otro campeón rotísimo, sí, te hablo a Teorel Unzol, también me regresó a mi amado Darío y trae montones de contenido nuevo que explorar. Tú chill y que siga la party bebé. Acá estamos para echarle un vistazo a los pases del evento. Las nuevas mini leyendas, kabooms y las recompensas de clasificatoria que te esperan solo si llegaste a oro. Súbele el volumen, afloja el cuerpo y entérate todo lo que tienes que saber sobre el Festival de las Bestias. Yo soy el Jupe y ¡vamos! Todos estamos invitados a esta fiesta. Como ya habrás notado, desde el momento que actualizaste este FT y jugaste tu primera partida con el set de Signios 2, arrancaste con el pase gratuito, el cual ya te da acceso a misiones para ganar XP y desbloquear gestos y huevos de mini leyendas. Ahora, si eres de los que siempre quiere ponerle más saborcito al baile, pues date como magnate y desbloquea el pase plus de Signios 2, el cual te dará todo el pase gratuito, además de contenido exclusivo como por ejemplo este delicioso y exquisito Espíritu Dumpling con sus ollitas. Pero eso es solo el principio. A medida que transcurra tu viaje por el festival, podrás hacerte de fragmentos de estrella, tres arenas y dos nuevos kabooms, para que impresiones a tu contrincante con un increíble dragón o le mandes una avalancha de monedas por su esfuerzo. Y sí, por supuesto, con el pase plus de Signios 2, también tendrás la oportunidad de ganarte a este guapísimo y elegante campanito de porcelana. Llevarlo hasta dos estrellas y que te celebre todas y cada una de tus victorias en la convergencia haciendo bailar a tus panas. Una segunda forma de hacerse con el pase plus es con el paquete de arenas, el cual te incluye el pase plus de Signios 2 y la arena Ciudad Lunar. Y finalmente, el paquete de Máximo Aguacate, exclusivo para coleccionistas o estrategas que no quieren perderse nada de contenido, es el mega paquete del Festival de las Bestias 2021, el cual incluye el pase plus, 18 huevos del Festival de las Bestias, dos huevos de crías heroicas, tres kabooms de Leite Lunar y la arena Ciudad Lunar. Este paquete te garantiza llevar a tus nuevas minileyendas a tres estrellas, un verdadero lujo nada más, entre tu vida y mi vida. Chile hermano, ¿te la estás pasando bien así como estás con el pase gratuito? ¡Todo chévere! Todas tus recompensas quedarán registradas y serán tuyas en el momento que desbloquees el pase plus de Signios 2. Pero ojo Platinub, que ningún fiestón es eterno y el Festival de las Bestias acaba el 27 de abril. Nuestras minileyendas se vistieron para la ocasión, tú sabes que necesitas a Pachonk en tu vida, la única pregunta es ¿cuál quieres primero? ¿Pachonk de Leite Lunar o Pachonk Bestia Lunar? Si eres de los que siempre trae la fiesta encima y te encanta que todos te volteen a ver, estos dos furicuernos son para ti. No necesitas que nadie te aviente luces de bengala, tu furicuerno las trae incluidas. Y para los que juegan a hacerse los misteriosos o a ser muy serios, pero a la primera oportunidad se desatan, Chisa, en sus dos versiones, es la minileyenda correcta para acompañarnos en esta aventura. Por supuesto, estas minileyendas necesitaban el escaparate ideal para lucirse, así que con el set llegan dos arenas interactivas que están a tu disposición para que las explores. Descubre los secretos de Ciudad Lunar entre sus hologramas y linternas, o baila el ritmo de la mejor música en la arena Club 2, con el DJ que más brilla en el firmamento y cañones de confeti a tu disposición. Para darte la máxima experiencia VIP, este set pone tres paquetes a tu disposición, los cuales ofrecen distintas combinaciones para que escojas la que te va mejor. ¿Quieres todo el detalle? Tus deseos son órdenes, bro. Agárrate. ¿Por qué conformarte con un furicuerno si puedes tener los dos? ¿O una sola versión de nuestro gordito Pachón? ¿O pasar nuestras vidas sin Chisa? Pues nada de eso es necesario. Puedes desbloquear el paquete del Festival de las Bestias con tu minileyenda favorita y llevar sus dos versiones a tres estrellas. Cualquiera de ellos te dará al instante seis huevos de la minileyenda seleccionada y un Kaboom por 4,350 RP. Toda esta variedad está disponible para ti y que ahora sí hagas del Festival de las Bestias la experiencia que vaya más con tu estilo. Por último y no menos importante, si terminaste entre oro y retador en Designios 1, gestos exclusivos aparecerán en tu inventario con el parche 11.3. Ahora sí estás preparado para hacer tuyas las calles de Ciudad Lunar. Con este nuevo set, TFT nos deja claro que este juego es una fiesta. Superen sus límites en la vida y con el pase plus de Designios 2, nos vemos en las ranquecitas. ¡Vamos!